Hola Daniel, estamos aquí en Finlandia. ¿Qué puedes contarnos de tu empresa? Tenemos una empresa en el centro de España que gestiona unas 17.000 cerdas de producción de lechones y unas 100.000 plazas de engorde con una producción de unos 450.000 cerdos al año. Aparte de ello tenemos una agricultura, tenemos lo que es agricultura con regadío y secano, con unas 900 hectáreas en total, con el 50% en regadío, 50% en secano y luego una pequeña explotación de vacuno que también explotamos en régimen de cebo y de vacas. ¿Y por qué elegiste la serie S de Valtra? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Después de la experiencia que tuvimos con la anterior serie, que tenemos dos tractores y nos han ido bastante bien, decidimos apostar por la nueva serie que creo que puede mejorar las expectativas que tenemos en la anterior. Hoy que has podido probar como un primer contacto la serie S6 aquí en Finlandia, ¿qué es lo que particularmente te gusta respecto a la anterior generación? ¿Dónde has visto el mayor cambio? Yo creo que ha mejorado bastante la cabina, la visibilidad, creo que a nivel de tecnología se han incorporado cosas que yo creo que en el medio plazo nos van a ser muy interesantes y sobre todo la confianza que nos da la casa. ¿Cómo piensas que te ayudará esta nueva tecnología en tu explotación o otras tecnologías del tractor, como puede ser el motor? Yo creo que tenemos expectativas de que va a haber un ahorro de consumo significativo y esperamos que eso se mantenga con la fiabilidad que hemos tenido en los anteriores tractores. De acuerdo, Daniel, muchas gracias y espero que hayas disfrutado de este día. A vosotros.